Se inició una campaña de entrega de periódicos en las esquinas y en las colonias donde más se acentúa la intoxicación por monóxido. También el departamento de bomberos esta misma semana vamos a iniciar con perifoneo en las colonias. Y aparte del perifoneo se van a estar entregando también los periódicos por donde va pasando el departamento de bomberos. También si una persona tiene duda del funcionamiento de su calefactor o su calentón, si está pasando por ahí la cuadrilla de perifoneo, le pueden pedir auxilio a las cuadrillas que anden perifoneando para la revisión de sus calefactores. Otro proyecto que estamos haciendo va a ser la capacitación en los centros comunitarios. Todas las personas que van a tomar los diferentes talleres, computación, lectura y todo lo que conlleva los centros comunitarios, estamos ahorita coordinando con el director, con el ingeniero Mauricio Fuentes para acomodar los horarios y dentro de las capacitaciones dar pláticas de 5 a 10 minutos con el departamento de bomberos y rescate para hacer la conciencia y el manejo adecuado de los calefactores. Entonces son varios los aspectos que estamos ahorita tomando para el aspecto y el programa este de evitar más intoxicación por monóxido.